Dame fuego, me llena por dentro Prohibido y escapado Y no vamos hasta abajo Tartaro, eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro No vamos hasta encima Me dice mi China Prohibido y escapado Y no vamos hasta abajo Tartaro, eres un bárbaro Tartaro, eres un bárbaro Dame fuego, me llena por dentro Tartaro, eres un bárbaro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.